hola amigos qué tal a todos cómo están hoy quiero invitarlos a pasar un día conmigo en mi negocio saber qué tal nos va hoy esto lo hago porque no todos los días son buenos hay unos días que son regulares hay otros días que son muy malos y pues si hay algunos días que llegan a ser buenos pero esto es porque algunos han tenido la duda de cómo me va en mi negocio que si hago algo para que funcione mejor y se me ocurrió que era mostrarles solamente un día cómo nos va así es que hoy vamos a trabajar son las 8 de la mañana vamos de salida porque abrimos a las 8 y media pero antes tengo que ir al mercado a comprar algunos insumos que se me acabaron ayer entonces vamos a surtirnos para poder abrir el negocio y pues los invito a que me acompañen este día a ver cómo es un día de trabajo en el local esperemos que nos vaya bien que tengamos gente y si no pues de todos modos así se lo mostraré para que vean que no siempre las cosas son tan fáciles pero puede ser que tenga gente y vean que también no son tan difíciles así es que los invito a quedarse conmigo en el vídeo y nos vemos ahorita bueno pues ya regresamos del mercado ahora vamos a bajar las cosas y ya preparar el local para abrir este es el local hace dos meses yo le puse este todo el local no tenía nada al frente tiene unos foquitos ahí que prenden en la noche y se ve muy padre se ve muy nice la entrada pero bueno al local entramos por un costado y llegamos aquí así se queda noche como siempre todo se queda limpio aquí la plancha todo lo que usamos tiene que estar limpio todos los días igual los trastes el pan acomodado todo es que bueno llegamos vamos a acomodar lo del mercado en el refrigerador y hacer la limpieza barrer trapear y levantar la cortina para empezar el servicio así es que vamos a dejar la cama en algún lugar y comencemos ahorita nos vemos ok aquí en este punto algunos se preguntarán el por qué estoy haciendo yo todo que si no hay nadie trabajando conmigo que si no hay alguien que me apoye y la respuesta es sí solo que entre semana nada más atiendo yo el local puesto que no he podido encontrar a alguien que me pueda apoyar en esto ha sido muy difícil contratar personal y la única persona que me apoya trabajando solamente puede los fines de semana por las tardes así es que si entre semana trabajo yo solo y en fin de semana tengo una chica que me apoya hay que tener todo bien limpio sin polvo para que si llega alguien se pueda sentar con confianza y que no toque las cosas la mesa a las sillas o algo y sienta el polvo en sus manos hay que tener mucho cuidado con eso listo con la limpieza vamos a sacar nuestro letrero que es el que anuncia a la gente que pasa que es lo que vendemos listo creo que no nos falta nada de limpieza a una de mis plantitas le hace falta un poco de agua ya se nota un poco seca la tierra está todavía está húmeda también le pondremos otro poquito de agua listo amigos quedó listo ya todo local ya tenemos todo limpio todo acomodado el piso igual limpio la cortina abierta el anuncio afuera ahora vamos a esperar a que llegue algo de gente si es que llega claro ahora mientras esto pasa vamos a picar un poco de verdura que nos hace falta porque ayer se me acabó todo aquí nosotros damos las cebollas en rodajas ya sea para las hamburguesas o sándwiches solamente para los molletes y hot dogs las damos totalmente picadas los jitomates también los partimos haciendo rodajas pero usamos el grueso de la madera para que todas las devanadas salgan del mismo tamaño y listo déjenme lavo las manos de nuevo y ahora que ya tenemos todo listo vamos a esperar ahora sí a ver si llega alguien amigos pues ya ha pasado mucho tiempo y no tenemos clientes todavía desde que terminamos de preparar lo que nos faltaba pues han pasado dos horas y no hemos tenido nada así es a veces de plano no vendemos nada en todo el día y a veces pues si vendemos cosas a veces vendemos mucho si es desesperante pero pues uno tiene que seguir aquí hay días buenos a días malos ni modo así pasa hasta ahorita va malo esperemos a ver si se compone un poquito esto vemos más tiempo pues ya pasó otro rato sin gente seguimos esperando en la parte de atrás en cada visita viene se la sellamos y ya cuando pongan los seis cualquier cosa del menú gratis si listo gracias ok ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego que estén bien! ¡Eh! ¡Hola Anil! Bueno... Hola, sí, vamos a this burger store Ajá, claro Sí, por supuesto, sería una hamburguesa de pollo Ok Ok Son... Una 46 Sí, a las dos silestes Bueno, claro que sí Claro que sí Enseguida, ahora bien pues Bye ¿Pick? ¿Qué onda el maito? ¿Están haciendo apellidos? ¡Uno! Un cocho con tocino y... ¿Vamos? ¿Con tocino? Un cocho con tocino Así como siempre Ajá ¿Está bien Anil? Por favor Órale pues ¿Te lo llevo para allá? Sí Sí ¿Va que va? A mí te hace un grito Órale pues ¿Vale? ¿Recuerdan que hace ratito les comenté que tenía una chica trabajando conmigo? tuve que echar mano de ella y no dudó en apoyarme. Así es que gracias, Carlita. Gracias. 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 Bueno, son las 3.30 de la tarde. Ya terminamos del servicio de hoy, pero yo todavía no acabo. Me vinieron a encargar una ensalada para llevar, entonces ahorita ya voy a meter mi letrero y cerrar la cortina, para quedarme a preparar la ensalada y recoger el tiradero que se quedó aquí. Es que vamos a cerrar esto y a meter ya todo. Listo, ahora vamos acá a arreglar todo. Y así amigos, pues hemos terminado de recoger prácticamente todo. Solamente voy a hacer la ensalada que me falta para entregar y hemos terminado por hoy. Solamente vamos a revisar que todo esté en orden, que haya quedado limpio, que no me haya faltado nada y vamos a descansar por hoy. Miren, pues ya aquí ya quedó todo recogido. Aquí en la cocina, pues ya está todo limpio. Se sacó la basura para que no se quede aquí. La plancha también ya está limpia. Todo en orden y recogido. Así es que pues acabamos por hoy. Ya por último quiero platicarles. Ustedes vieron que mucho tiempo estuve solo, que no tuve venta y pues lamentablemente así es a veces. A pesar de que llevo un año y meses, todavía pues le falta clientarse. Hay días que no tengo venta, hay días que pues de repente según me voy a ir en ceros y como ahorita llegaron pedidos y llegó gente y pues me levanta un poco. Pero así es esto de los negocios. Tienes que estar aquí, tienes que seguirle dando, tienes que estar, tienes que presentarte, tienes que dar lo mejor de ti para que pueda funcionar, para que la gente se vaya con un grato sabor de boca. Tanto por los alimentos que hayas preparado, por la atención. Y pues así es. Hoy se compuso mi día, pensé que me iba a ir triste como otros días, pero no fue así. Entonces pues ya terminamos por hoy. Vámonos a descansar, ya está todo limpio, ya no hay nada más que hacer. Y pues mucho éxito a ustedes en sus negocios, ojalá les vaya muy bien. No se olviden de compartir si pusieron su negocio de hamburguesas, de tacos, de comida, corrida, un restaurante, lo que hayan puesto y quieren compartirlo conmigo. Me va a dar mucho gusto saber que les está funcionando su negocio. Y si por algo se están trabando o se les está dificultando, pues también dejen su comentario, a lo mejor entre dos o tres, cuatro, que veamos tu mensaje, podremos echarte la mano en algún consejo. La cosa es no desesperarse, seguir adelante y pues, como les dije hace un momento, darlo todo. Así es que, pues vámonos a descansar. Ya estuvo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejar su comentario, su like. Y pues para los que gusten, ya está habilitado el botón de super gracias para poder mantener el canal y para que se cumpla mi sueño de seguir con este negocio y que no tenga que pararlo en algún momento. Cuídense mucho, sean felices, disfruten su vida y por aquí nos vemos otro día. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!